La historia de la Gomorra y Sodoma Argentina Y parece que Dios estaba un poco enojado Porque eran dos ciudades donde había mucho pecado, mucho libertinaje Y después vamos a contar otro día la historia precisamente Y las castigó Y las hizo puré, las calcinó Que ahí viene el término, a ver, el gentilicio del tipo de Sodoma, Sodomita El gentilicio indica que el tipo se llama Sodomita Pero hoy también se le dice Sodomita o se le decía a aquellas personas, a los homosexuales O por lo menos aquellos que tenían prácticas sexuales Heterodoxas Sí, bueno, así, digamos, como su nombre lo indica Pero es como decir un Sodomita Yo soy de Sodoma, eso no quiere decir nada Claro Como decir, sos de Lanús Bueno, es eso Y ahí se lo acusaba el tipo rápidamente de ser homosexual Que era una gran acusación, una acusación muy fuerte Claro Y por eso parece que... Y ahí viene la discusión ¿Era porque eran homosexuales que las castigó? ¿O simplemente porque había mucho pecado y mucha lujuria? Siendo la lujuria una cantidad X de pecados Y el pecado en general que puede incluir un montón de cosas Como la gula, la avaricia, etcétera, etcétera, etcétera Entonces, bueno, Sodoma y Gomorra siempre quedaron entonces Como la idea de dos lugares donde las prácticas y la lujuria, el pecado Había un descontrol Claro, acá era como un... En esta ciudad argentina ya desaparecida Era la lujuria y la libertad sexual Sí, ¿cuál era? Y también la riqueza y la ostentación y el despilfarro ¡Epa! ¿Dónde? ¿Cuáles son? Esta ciudad primero se fundó con el nombre de Esteco ¿No es cierto? En 1566 Ah Una de las primeras ciudades en territorio argentino Hasta ese entonces se había fundado Santiago del Estero Londres La actual San Carlos en Salta Y no muchas más No sé si San Miguel de Tucumán ya estaba fundada Creo que no O posiblemente sí Sí, ya estaba fundada San Miguel de Tucumán Bueno Pero la fundación oficial con acta y todo Fue el 15 de agosto de 1567 Que la fundó el gobernador Diego Pacheco Que había nacido en Talavera de la Reina Ahí cerca de Toledo, en España Y por eso le puso el nombre de Nuestra Señora de Talavera a la ciudad El nombre oficial Nuestra Señora de Talavera Estaba en lo que ahora es Salta Casi en el límite con Chaco ¿No? Muy ahí cerca de De un pueblo que se llama El Quebrachal Actualmente en el departamento de Anta Pedro Sotelo y Narváez Escribía en 1580 El año de la fundación de Buenos Aires El año que Garay funda Buenos Aires Ya Nuestra Señora de Talavera Hace rato que estaba fundada Y decía que esta ciudad Está en el medio del camino Que se acostumbra ahora Para comunicarse con el Perú Tendrá 40 vecinos españoles Encomendero de Indios Tiene templo y temporalidades Igual que Santiago Y servirán a estos vecinos De 6.000 a 7.000 indios Toconotes y Lules Así que tenían como 7.000 indios A su servicio estos En 1592 Juan Ramírez de Velázquez Funda un nuevo pueblo Muy cerca de ahí Que se llama Nueva Madrid de las Juntas Porque estaba en la unión En la junta de los ríos Pasaje Que ahora es el río Juramento Y Piedras Y en 1609 El gobernador Alonso de Rivera Decide fundar una nueva ciudad Uniendo estas dos Las traslada a una mejor ubicación Y le pone un nombre Que reúne los tres nombres anteriores Nuestra Señora de Talavera De Madrid de Esteco Le pone Esteco Claro, está bien, está bien Por suma Como los apellidos Sí, sí Exactamente Bueno Está a orillas del río Salado O Juramento Y además En el cruce De dos caminos fundamentales Por eso es determinante Para su crecimiento Del camino que iba Del río de la Plata Al Alto Perú Y del camino que iba De Asunción a Santiago de Chile Que hoy sería más o menos Un cruce La ruta 16 Que va de Corrientes Está perfecto Bueno, vamos a los bifes Vamos a los bifes Sí, porque hasta ahora Estamos ahí Sodoma, Gomorra Hay que ponerle Hay que ponerle Estamos ubicando Fundado por Tres Tres Juizarabria El famoso obispo Es más Es más Tenía una Supursal Iba a decir ¿Cómo se llama? Una sede De la Universidad De lo que era La Universidad de Córdoba Que en ese momento Se llamaba Colegio Máximo Sí Tenía 40.000 habitantes Era una cosa tremenda Está claro Dónde queda Perdón Sí Ahí Hoy qué vendría a ser Hoy vendría a ser A 30 kilómetros Hoy está en un terreno De una estancia Sí Articular A 30 kilómetros De El Quebrachal En el departamento de Alta De Anta En Salta Cerca de la frontera Con Chaco Digamos El Chaco salteño Como ciudades grandes De referencia Tenés Rosario de la Frontera Por ejemplo Sí Ahí relativamente cerca Una más grande Más grande Que Rosario de la Frontera No Metán Perfecto No me alcanza La ruta 34 Que va de Tucumán Todos los días hago La ruta 34 Te falta recorrer el país A ver ¿Cómo voy a ver Urtubey? Yo más o menos 10 veces crucé La ruta 34 en auto Pero no está Todo el mundo ahí Está bien listo Entre Salta Cerca del Chaco Ahí está todo este Enclave 40.000 habitantes Sí Un tamaño considerable Tenía Una iglesia Muy grande Y dos conventos ¿Qué pasó? De los franciscanos Y de los mercedarios O sea Dos conventos Tenen que tener En una ciudad Hay muchos relatos Sobre esta ciudad ¿No? Por ejemplo Antonio de Ascona Uno Que era el obispo De Buenos Aires La va a visitar Y después escribe La ciudad de Esteco Es la más opulenta De todo el norte De la región Porque su distrito Distrito es la más fértil Bla 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 Bueno Tienen mucho ganado Conducen los minerales A Perú Le llamaban La reina De los Chacos Pero Era tan grande Mirá Que la vanidad De la gente De ahí Decía Este tipo Escribía Si se le caía Un pañuelo De seda Traído De Castilla No se incomodaba En levantarlo Y si al hornear El pan Se le quemaba Alguno Tiraba toda La horneada Para que la coman Los chanchos Contaba este tipo Como para ejemplificar La riqueza Que tenían Pero con el culto A la riqueza Se olvidaron De Dios Dice Nadie iba a misa Y se predestinaba A adversidades La gente no iba a la misa Eran muy ricos Se olvidaron De Dios Lo que ocurre Muchas veces Es eso Cuando uno empieza A estar bien Se olvida Deja de agradecerle Se olvida de Dios Se olvida del gobierno Se piensa que todo es Que todo es por mérito propio Natural y por medio Médico propio Dice Si esto me lo hice yo A mí nadie me regaló nada Exactamente Vamos a ver dos crases Claro A mí que te tengo que Mirá Te tiro el pañuelo A mí no me lo regaló nadie Esto Y aparte Estos obispos Varios lo dijeron Había excesos pecaminosos Una vida disipada Los vicios y los placeres Provocaron la ira divina Se la llamó La ciudad de la lujuria En aquel entonces Bueno Esperemos acá Dejemos acá Para ver Qué es lo que le ha ocurrido A Esteco Para decir Que son la Sodoma Y Gomorra Del Virreinato Del Río de la Plata Dale Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad Sofocado por el sueño Y la presión Busco un cuerpo para amar Recalculando Seguimos entonces Un poco de historia Alrededor del año 1600 Cerca entre Salta Y el Chaco Esteco La Sodoma Y Gomorra Argentina Qué es lo que había ocurrido Qué es lo que había ocurrido Claro Cuáles eran las calamidades Las cosas Cómo se empezó a deshacer todo Exacto Y empezaron los problemas Algunas pestes Que fueron Sexuales No, no, no No dice qué tipo de pestes Pero serían Esos virus Que se yo Que fueron Desmando la población Después El Viernes Santo De 1686 Los Mocovíes Atacaron Y la destruyeron Bastante A la ciudad Entonces Todos empezaban a decir Ves La ira divina Claro Pero el 13 de septiembre En 1692 Un terremoto La destruyó Por completo Salta también tembló La ciudad de Salta Que ya estaba fundada Pero Mucha más iglesia Ahí Mucho más Y se invocaron A la Virgen María Y que por eso Salta no se destruyó Bien Y en cambio Esto que estaban Sí, talavera Estaban así Dándole al fresita Sí Y teniendo sexo ¿No? Sí, sí Tomando fresita Y teniendo sexo De pronto El obispo Melchor Maldonado Decía Bien muestra a Dios El enojo que tiene Con esta ciudad Y en su castigo La gravedad de las culpas Muy bien Sabiendo que había Antecedentes De la Biblia Precisamente De Sodoma y Gomorra Es decir Acá está Este es el castigo Cuando una ciudad Castigo similar Digamos ¿No? Las plagas ¿No? Como pestis y plagas Empieza a pasar de todo Te invadían los indios Tuviste un terremoto Se enfermaron todos Después decían Que había práctica De hechicería Y maleficio Por eso la gente Era libertina Y no iba a misa Es más Fueron Juzgados por la Inquisición Algunos de las autoridades Del pueblo En la audiencia De charcas Pero no se pudieron Probar las acusaciones No fueron condenados Pero Francisco Solano Que después fue santo San Francisco Solano Hizo una premonición Salta saltará Tucumán florecerá Y esteco perecerá Antes ya estaba diciendo Ya no le caía bien El lugar Luego de visitar la ciudad Y observar la vida Corrompida Que ostentaban Los pobladores Como ir a Las Vegas O O ir a Mar del Plata En determinada época ¿No? Claro Y le quedó ese estigma Un tipo Emilio Morales A principios del siglo XX Encontró los restos De la ciudad Ah Quiso desenterrarla Pero no encontraba gente Que quisiera ir a hacer el trabajo Porque la leyenda decía Que quienes removieran Las ruinas de esteco Serían perseguidos Por las ánimas en pena Entonces nadie quería Ir a hacer el trabajo Claro Porque si eran todos pecadores Estaban dando vueltas por ahí Todos todavía Totalmente ¿Y se sabe algo? Te meto en un problema Si te pregunto algo Si van cada tanto A los antropólogos Alguns arqueólogos O antropólogos También para tratar De reconstruir Sí En el queólogos Antropólogos Bueno Un investigador Por empezar Encontró en el archivo De Indias Que queda en Sevilla Sí El plano original De la ciudad Y mostraba Las 49 manzanas Que tenía el pueblo Ah, grande Sí En su fundación original Después creció Obviamente Para 40.000 personas Tenía que haber crecido Sí Y después Muchos investigaron Pero el que dio en la tecla Y está desenterrando Todo lo Actualmente Actualmente El 25 de noviembre Del 2014 Ayer nomás Hace 5 años Sí Un grupo de arqueólogos Argentinos Dirigidos por Alfredo Tomassini Del Conicet Y de la Universidad De La Plata Encontraron Las ruinas del Esteco Que habían sido tapadas Por la selva Ah, claro Obviamente Porque está en medio El Chaco Salteño Exacto Exactamente No es un lugar De fácil La accesibilidad Pero además es privado Dijiste vos Sí, pero el dueño Dijo que iba a donar El área Ajá Donde está la ciudad Tomassini ya Dejó al descubierto Las torres De las fortificaciones De la ciudad Y varios cimientos Y paredes Que quedaron Y encontraron Cualquier gente De vasijas Platos Pero de mucha calidad Vajilla De altísima calidad Para la época Tordeles Casinos Rapipago Todos los síntomas De la decadencia capitalista No, de verdad Pregunto Debe haber seguramente En esa estructura Digo, cuántas cosas Por ejemplo Alguna vez vamos a tener Que contar la historia De las niñas de Shouma A ver si evidentemente Había prostitución ahí Había o no Porque siempre son las niñas De Shouma Se habla Pero parece que la idea De las chicas Era precisamente Acompañar a los soldados En todo sentido Y no está mal eso Para nada Pero me refiero a eso Cuando uno Se anima Por ejemplo En Colonia A caminar Por alguna de las calles Romantiza La calle de los suspiros Y la calle de los suspiros No era la de los enamorados Era la calle Donde estaban todos los prestíbulos Por eso era la de los suspiros Se escuchaba ¿Qué ases? Mira Están todos con asma acá La calle de los gemidos Claro Bueno Le pusieron los suspiros Que más poder Bueno La historia de Esteco Entonces la Sodoma Y Gomorra Y Gomorra Argentina Ahí cuando vayan para Salta No van a poder visitarlo todavía Porque no es un lugar turístico Todavía está en un área privada Y todavía siguen los trabajos Arqueológicos Pero en un futuro No muy lejano Va a ser un lugar Que se va a poder Visitar Y va a ser interesante Sí, sí Ver los antros de perversión El barrio rojo Y todas esas cosas Donde se compraba falopa Claro Pensá que eran Muy pocas ciudades En ese momento En un territorio argentino Esta era la más importante Increíble, ¿no? Y que se lo haya comido También Este El pecado Y después el olvido, ¿no? El olvido El olvido Porque nadie tomó en cuenta eso Como para decir Bueno, acá medianamente Bueno, pero es lo que ha pasado ¿Cuál es la forma De que se ha revisionado El pasado A partir de cuando? Yo Lo vemos en la ciudad Constantemente Cuando vemos Casas que hasta Los años 70 Y hasta 80 Hermosas casas Que se han remodelado De una manera espantosa Se le achica Se le bajan el techo Se le guarda Cuando hoy Uno haría Precisamente Todo lo contrario Que sería preservarlo ¿No? Hasta que momento Eso que vimos La habitualidad De lo antiguo Pasó a ser Patrimonio histórico ¿No? Hay un bar Mario Le mando saludos a Mario El del bar El banderín De Guardia Vieja Y Billinghur Que de alguna manera Es un bar histórico Porque nunca se Habían decidido Remodelarlo Parece Eso dice Entonces bueno Y quedó Entonces quedó Y ahora es un bar Que tiene un gran valor Ha sido declarado De interés histórico O bar notable Sí Precisamente porque A nadie en un momento Se le ocurrió Que eso era antiguo Claro Si no que iba a tener un valor Es difícil encontrar Esta ciudad cuando vas O cerca Porque La ruta después Fue corrida Claro O sea Lo que es la ruta Que iba al Perú Ahora es la ruta 34 Que pasa por el centro De Rosario Y de Frontera Y de Metán Antes estaba más adentro Después se corrió Hacia el oeste Incluso Ahora En el medio Es más Pasaba por la puesta De Yatasto Exactamente La puesta de Yatasto Donde se encontraron San Martín Y Belgrano Está a un kilómetro De la actual ruta 34 Antes pasaba Por ahí El camino real Que le llamaban En Alto Perú Cuando tendrá valor histórico Entonces cada una De esas cosas Que hoy despreciamos Este De modé ¿No? Claro El machimbre Una remisería O simplemente Esos carteles Que había en el conurbano Sobre todo en el conurbano Que tenían los kioscos Estuvieron de moda En una época Que decía helado O kiosco Con letras Fosforescentes Y que giraban con el viento Ah, sí, sí Como una veleta Claro O los muñecos De las gomerías Los inflables Que hacen Eso que te hacen Eso algún día dirá ¿Cómo es que no valoraron Esto que no cuidaban El pato? Esos que tienen problemas Para tirar cosas Que guardan todo Algún día les va a servir Obviamente